Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, en tu luz veremos la luz. En la oscuridad de la noche, un beduino en las arenas de Arabia estaba comiendo dates o dátiles, como se les conoce en español, mientras yacía en su tienda. Cuando tomó una y la mordió, encontró un gusano adentro. Mordió otra y descubrió que también tenía un gusano. Intentó con otro y vio un gusano en el siguiente también. Había un gusano en cada una que tomaba. Entonces, siendo un beduino posmoderno, apagó la vela para no ver y se comió el resto de los dátiles. Esto viene a ser tener luz y no querer ver. ¿Qué importante es la luz para iluminar el camino por donde pasas o tu vivir en la oscuridad de la noche? Las formas antiguas de luz eran las velas que fueron usadas desde tiempos antiguos de Egipto. Aunque su invención se les atribuye a los romanos a partir del año 500 a.C. Estas eran verdaderas velas sumergidas y hechas de cebo. Después de las velas vino el descubrimiento de la electricidad. La electricidad es una forma de energía y ocurre en la naturaleza, por lo que no se puede decir que fue inventada. Algunos dan créditos a Benjamin Franklin por descubrir la electricidad, pero sus experimentos en realidad solo ayudaron a establecer la conexión entre los rayos y la electricidad. Nada más. Luego, con la invención del bombillo, vino el mundo en el que ahora vivimos. La luz puede iluminar la tiniebla de la noche, literalmente, con el uso de un interruptor de luz. A Thomas Edison generalmente se le atribuye la invención del bombillo en el año 1879. El famoso inventor estadounidense no fue el único que contribuyó al desarrollo de esta tecnología revolucionaria. El químico británico Humphrey Davy experimentó con una lámpara eléctrica conectando baterías voltaicas en el año de 1802. Estas baterías fueron concebidas por el inventor italiano Alessandro Volta en el año 1800. Hablando de la luz y de la importancia que representa para el mundo en el que vivimos, la Sagrada Escritura nos dice en el Libro de los Salmos, capítulo 36, y en los versos del 7 al 10, que nos dice así. Tu, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de vida. Y en tu luz podemos ver la luz. Esta es una cita muy linda que nos describe la magnificencia del amor del Señor. En otra oportunidad hablaremos del río de deleites en la fuente de vida. Pero este día nos vamos a concentrar en la última parte de la cita que nos decía, En tu luz podemos ver la luz. En un mundo lleno de maldad, de oscuridad y tiniebla, encontrar la luz de Dios es una virtud invaluable. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido roces y experiencias no agradables con las tinieblas y la oscuridad de este mundo, Literalmente y espiritualmente hablando. Algunos de nosotros quizá con un grado mayor que otros. Espiritualmente hablando, o sea, lo que no es tangible, Creo que me entiendes lo que trato de decir. Hay quienes hemos experimentado el combate psíquico, el miedo abrumador y el terror literal que se experimenta al estar alejados de Dios y envueltos en el mundo de las tinieblas demoníacas. Pocos o muchos de nosotros hemos vivido situaciones donde hemos podido ver y experimentar la capacidad del mundo de las tinieblas. Cosa que, créeme, no se las deseo a nadie. Si tú has tenido la bendición y la dicha de nunca haber pasado por una de estas experiencias, bendito sea el Señor. Da gracias a Dios. Créeme, yo sé de lo que te estoy hablando. Poder ver el camino que recorremos en esta vida es de gran valor. Pero es solo a través de la luz de Dios que nosotros podemos ver el camino y saber de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. La experiencia personal de haber encontrado la luz del Evangelio de Jesucristo es y ha sido una experiencia que no tiene comparación alguna a otra cosa vivida o por vivir en este mundo. Como seres humanos, tenemos momentos de debilidad a lo largo de nuestro caminar con Dios. Hemos aprendido a valorar ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a través de nuestras caídas. Su luz nos ha ayudado a levantarnos y seguir caminando con la luz divina de su antorcha, confiados en que llegaremos a la meta final que es nuestra salvación y la recompensa de la vida eterna. Su palabra nos dice de la siguiente manera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La pregunta que debemos hacernos este día, mi querido hermano, es la siguiente. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando en leer las Sagradas Escrituras? ¿Te das cuenta lo necesario y vital que es desarrollar el hábito de escudriñarlas? En este mundo de oscuridad y tiniebla, su palabra es la antorcha que puede iluminar nuestro camino. No dedicar tiempo para ello es como tener una antorcha sin gas. ¿Qué beneficio sería tenerla? Puedes tener la Sagrada Escritura en tu casa y quizás hacer como hacen algunas personas que la colocan sobre un mueble y sus páginas abiertas al capítulo 91 del Libro de los Salmos. Porque creen que eso les librará y ahuyentará las acechanzas malignas y las arremetidas de Satanás. Mi querido hermano, si tú y yo no la leemos, de nada nos sirve tenerla en nuestro hogar. Esa lámpara estará acumulando polvo y esperando ser usada. Necesitamos mantenerla encendida en nuestro corazón con el tiempo que dedicamos e invertimos en leerla diariamente. En su amor, el Señor ilumina nuestro entendimiento a través de su palabra. Como las escritas por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 6, que nos dice así. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dime, ¿cómo podemos ser capaces de rechazarle? ¿Cómo es que podemos fallarle a Él? ¿Te has puesto a pensar que con nuestra actitud nosotros tomamos tan a la ligera el valor que tiene su sangre que fue derramada por amor? Lo que estamos haciendo es abiertamente rechazar la luz que nos ofrece, para deambular en este mundo de oscuridad. Es despreciar su mano extendida de amor. Pocas veces nos ponemos a pensar cómo se sentirá el Señor al ver nuestras actitudes que a veces dejan mucho que desear. Somos seres humanos. Sí, eso es muy cierto. Pero lo importante es que nosotros intentemos, por todos los medios, agradar al Señor con nuestra conducta y no tomemos como licencia y excusa decir, el Señor perdonará. ¿Recuerdas el verso que leímos en la reflexión pasada? Que nos decía, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. De acuerdo a Santiago capítulo 4 versículo 17. No podemos clamar ignorancia. No nos engañemos a nosotros mismos. Porque dime, ¿quién no sabe en su corazón qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo podemos expresar como una excusa ante los demás. Pero dentro de nosotros mismos sabemos que no es así. Responde en tu corazón y con conciencia esta pregunta. ¿Podemos en realidad clamar ignorancia? Con todo nuestro corazón podemos responder que no. La Escritura nos aconseja de esta manera. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Capítulo 5 de la carta a los Efesios, versos del 8 al 10. Todo lo que está lejos de Dios es oscuridad. Eso no lo vamos a negar. Todo lo que está cerca de Él es luz. Por lo tanto, si deseamos luz sobre los temas que pertenecen a nuestra salvación, debemos buscarle mediante un acercamiento directo y cercano a la luz de Dios. Y cuanto más nos perdamos en el resplandor de su trono, más entenderemos la verdad de su bondad y amor para nosotros. Aceptar la luz del Evangelio está en nuestra sola potestad. Por eso cae bien el dicho que dice que venimos a ser entonces autores de nuestro propio destino. Quiero que imagines conmigo un escenario en el que estás perdido en un bosque, durante una noche muy nublada, donde la luna no te puede dar su luz. No tienes tu celular tampoco, por tanto no puedes usar tu teléfono inteligente como una linterna. Está tan oscuro que no puedes ni ver tu mano frente a ti. Simplemente no hay luz que te ayude. Mientras deambulas por el bosque oscuro, tropezando con todo lo que se encuentra en el suelo, ahora has viajado tanto que ya no sabes de qué dirección venías ni para dónde vas. De repente, a lo lejos, divisas a un hombre que atraviesa el bosque con una linterna. Sabiendo que Él podría ayudarte, cuidadosamente te apresuras y te diriges hacia Él pidiendo auxilio. Al encontrarte con el hombre de la linterna, Él te indica que está muy familiarizado con el bosque y que puede ayudarte a salir del bosque y encontrar tu camino de regreso a casa. Todo lo que necesitas hacer es seguirlos mientras Él ilumina con su luz para que veas el camino. La pregunta que quiero hacerte el día de hoy es esta. ¿Seguirías a este hombre que puede ayudarte con su luz o continuarías caminando en la oscuridad sin saber a dónde te diriges? Así es precisamente nuestro caminar con Cristo. Nuestro conocimiento de la luz no nos hará ningún bien a menos que le sigamos, a menos que caminemos con la luz de Dios. Mi amigo y hermano, el día de hoy tú debes escoger si caminar en este mundo de tinieblas solo, perdido y a oscuras o aceptar la luz del Evangelio de Jesucristo y caminar por esta vida iluminada con su palabra. En su luz podrás ver el engaño del enemigo de nuestras almas en hacerte creer que el camino que llevas de gozadera no tiene nada de malo. Al final, no podrás clamar ignorancia. Medita antes de actuar. Es tu vida, tu futuro y también es tu decisión. Bendito y eterno Señor, te imploramos este día que aclares nuestra mente para poder ver el destino que sin ti tenemos. Abre e ilumina nuestros ojos para poder ver la senda que nos conduce a la cruz donde tu Hijo Jesucristo derramó su sangre por amor de nosotros. Enciende la luz de tu Evangelio en nosotros y enséñanos a ser agradecidos. Te lo venimos a pedir en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias por ver el video.